Chau a todos, les habla Moreno Nandasuta y esta es una nueva clase relámpago de Mecubal Kabbalah Kadosh les habla Moreno Nandasuta y en esta clase de Mecubal Kabbalah Kadosh donde se desclosa, se revela el misterio de los cielos aquí en la tierra vamos a hablar del misterio del día 47 de la Cuenta Sagrada del Homer Hot Sebet Makut el brillo, el resplandor dentro del reino de la Majestad Aleluya Hot Sebet Makut que es el quinto día de la séptima semana de las siete semanas del Sefirah Habaner Aleluya estamos en la última semana de la Majestad Makut y tenemos a Hot Hot dentro de Majestad Makut el brillo dentro del reino terrenal Aleluya Barukashen y hoy nos vamos a conectar Barukashen con Tejelim 67 verso 6 que tiene cinco letras en su notarigón celular que es Yud y nos vamos a conectar también con el notarigón celular de Ana verso 5 que tiene seis letras que es Yed Kut Bekhet y aquí están los dos notarigón para este día tan especial el día 47 de los 49 días de la Cuenta Sagrada del Homer estamos ya a punto de servir los 49 días y empezar la festividad de las Cochides Sechas y recibir la Torah el Matam Torah Avelusha y ahora nos voy a compartir el Caminado Celular para este día 47 de los 49 días de Sefirah Aume Hot Serret Makut el brillo dentro de la Majestad Avelusha Barukashen y ahora se despide el Caminado Celular el Caminado Celular y las Láns Barukashen y ahora se despide el Caminado Celular de la Majestad Salud Salud ve Salud Barukashen 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 Barukashen